Bienvenidos una vez más a un CODET, videojuegos y culturas y entretencias. Los problemas técnicos, la entrevista que tenemos preparada hoy, la entrevista de Carles García, organizador de Reto Barcelona, no podrá ser publicada. No obstante, me gustaría estar un rato aquí con vosotros hablando sobre lo que estuve charlando con Carles. Con Carles estoy charlando sobre el nacimiento de Reto Barcelona. Y me estuvo explicando a él que el Reto Barcelona surgió como un evento familiar. Un viaje al pasado para que el niño, a través de la nostalgia, vuelva a bailar la macarena y jugar a los juegos de su infancia. Este año en Reto Barcelona ha cambiado de lugar. Ahora se encuentra en el Museo Barítimo de Barcelona, un sitio emblemático y precioso. Y este año colaboran los colectivos como la Asesorca de Barcelona, Checa Saturno, Gameback y la Web Popofito, entre otros. En esta edición, según contaba Carles, volverá a haber conferencias donde grandes de la industria y de la prensa de videojuegos, como son Bruno Sol y Marcos García, están allí teniendo sus ponencias. También tenemos a otro grande que es José Manuel Fernández, más conocido como Speedy. Y al gran Andrés Samudio, entre otros. Están allí charlando y dando sus conferencias sobre diferentes aspectos de la industria. Luego, la zona de juegos ha ampliado. Han puesto más máquinas, han colocado pinballs, que son una gran novedad para este año. Y también habrán torneos este año, que es una parte también muy importante. Luego también, la zona del Mercadillo y la zona del Museo vuelven a repetir que nunca fallan en la cita. Durante los siguientes videos, iremos publicando con la cobertura del evento. No podemos ofrecer la entrevista entera, pero sí hemos podido salvar un trocito. Os dejo con el trocito de la entrevista que se ha salvado. Bueno, también hay que comentar una cosa muy importante de Herto Barcelona, que es que tenéis el intercambio de videojuegos por alimentos. Que el año pasado conseguisteis 4000 kilos. Así es, sí señor. A ver si repetimos o doblamos incluso. De hecho, queremos superar el récord, porque Pablo ha dicho que si superamos, él se rapa la cabeza. Al uno, al uno. Se rapa y se llega el programa y lo grabamos como... Oye... Grabamos la rapada. Pues... Se lo proponemos. No, entonces es una iniciativa para nosotros muy importante, es solidaria. Buscamos, pues la gente nos dona juegos. Compañías como Sony, por ejemplo, también nos da juegos. Y nosotros los intercambiamos. La moneda de cambio siempre es... Comida. Comida. Entonces al final valoramos cada juego, cada cosa que nos den, con kilos. Tú vienes con... Sumos. Sumos. Arroz. Comida no perecedera. De todo. Galletas, agua, zumos, conservas, latas. Todo esto que luego van al band de events y luego ellos lo distribuyen por allí. Ajá. Y saber de las familias que van a comer gracias a toda esta gente que nos da estos alimentos. Felices como... O sea... Como soles. Mira, se pone la piel de gallina. Se llena. No puedo porque... La cámara no lo ve, pero tengo los pelos como... Como escarpias, sí. Como escarpias. Pero sí, es bonito. Con nada, Carlos. Muchas gracias por haber venido. A ti, David. Ya sabéis, este fin de semana, el 14 y el 15 de noviembre, podéis venir aquí al Museo Marítimo de Barcelona, a ese evento tan bonito como el resto de Barcelona. Y eso va a pasar un fin de semana en el videojuegos con nostalgia, talentos a la novia, a la abuela, a vuestra familia, a todo el mundo. Así que ya sabéis, nos vemos en más videos. Chao, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ah, tu i jo, no? Sí. Ah, doncs aquest, és igual, aquest mateix. Tu ets aquest d'aquí, eh? Vale, doncs jo agafaré aquest d'aquí, el riu. Llavors, per seleccionar... Fem-ho ràpid, perquè si no ens diran que ens n'anem a publicitar. Vinga, va, som-hi. Eh, quin és? Què és això, jo? Sí, el de dalt i el de baix. I jo qui soc? Tots aquest d'aquí, eh? Ja he agafat un... Vinga, va, som-hi. Ostres. Aquí, Carles, perdona, que abans t'he tallat. Vosaltres, sobretot és una associació que s'acaba...